Las expertas de belleza de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín están todas las semanas en este programa de Simplemente Corrientes. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de la Farmacia Peatonal Junín. Esta semana les quiero contar que tenemos una nueva fragancia y un lanzamiento en lo que corresponde a la línea Cacharel, Aneané Leau. Esta fragancia es de la familia Floral Frutal Olfativa. Cacharel te propone en esta temporada una edición limitada para aquellas mujeres sensuales, frescas, dulces y exóticas. Es un perfume puro, fresco y delicado, para lucir especialmente en el verano. Viene en su única presentación de 100 ml. También te quiero contar que tenemos una edición limitada en la línea de Rap Lauren One The Shop. Vienen sus dos presentaciones de 100 ml y de 30 ml. No te quedes sin tu edición limitada. Te esperamos en Peatonal Junín.